Para cantarle a la patria no hace falta una canción Para cantarle a la patria no hace falta una canción Basta haber nacido en ella y tener un corazón Basta haber nacido en ella y tener un corazón Canta el río en la montaña, canta el viento su canción Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Esta tonada sin nombre la dedico a mi nación Esta tonada sin nombre la dedico a mi nación Yo no sé si es la más linda pero es mi gran amor Canta el río en la montaña, canta el viento su canción Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Y tamboreando una cueca palpita mi corazón Y tamboreando, y tamboreando una cueca Palpita mi corazón Y tamboreando una cueca palpita mi corazón